¡Hola, peña de YouTube! Aquí Manuel Malo en Destiny. Bueno, presidio de los ancianos. Vamos a jugar con mi cazadora, ¿vale? Pero en esta ocasión con el árbol de acróbata del filo, que parece que me he peleado con él, ¿verdad? Vamos a... también, perdonen, a sacar al ciudadano nefasto, un fusil de asalto, el cuarto jinete, que nunca me han visto empuñarlo en un live, ¿verdad? Y bueno, los vasocas suros, eso sí, me lo han visto más empuñar. Bueno, lo he dicho, que parece que... lo he dicho, estoy peleado con lo que viene siendo la cazadora, el árbol eléctrico, el cuarto jinete, los fusiles de asalto, y mira que los fusiles de asalto son las armas que más me gustan aquí en este juego, ¿vale? Pero siempre, como vengo diciéndole, siempre voy a por la variedad y demás. Me deja poco para ponerme las armas que a mí siempre me gustan, ¿vale? La última vez que traje un gameplay con un fusil de asalto fue con las suros, si no me acuerdo muy mal. Quiero creer que no me acuerdo muy mal, ¿vale? Quiero creer que no me acuerdo muy mal. Bueno, decirles, estamos de la segunda ronda en adelante, y sí, ha tocado otra vez el presidio con lo que viene siendo su versión poseída. Como vengo diciéndoles desde hace mucho tiempo, ¿vale? Poseídos everywhere. Para siempre, poseídos para siempre. Aquí tenemos... ¡Wow! 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 ¡Cuidado! 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 ¿Vale? ¡Cuidado! 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 Gente, hay que desconectar las minas y recuerden que es... Vale, compañero que parece estar al tanto de todo. A la hora de jugar a lo que viene siendo ese minijuego, siempre me matan, ¿vale? Sí, siempre las dichosas minas se me acaban escapando, o se nos acaban escapando los compañeros y nos acaban matando. Venga, compañero que había tirado ahí, amparo del alba. Vamos a hacer el gesto poseído, que ya saben, podemos reclamarlo totalmente gratuito cuando tengamos toda la armadura poseída. Lo dicho, parecía que me estaba yo peleando, ¿no? Con todo lo comentado. También decirles lo siguiente, hablando de cosas de pelear y no pelear. La última vez... Lo suyo, me hubiese sido, ¿no? Que me hubiese salido la pechera poseída y también la capita. ¡Pero no! Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya sé que queda poco tiempo y que ya mismo tenemos el nuevo DLC de Rise of Iron en lo alto, ¿vale? Pero voy a intentar hacer lo siguiente. Estas dos cajitas y las siguientes, y a ver si llegamos a otras dos, ¿vale? A ahorrarlas y que la abra, como vengo diciendo, el titán... Él. Para ver si tengo suerte y me sale. Vale, poseídos. Pero en esta ocasión tenemos munición gratuita. Gracias, compañero. Todo el mundo tirando al mismo lado, ¿eh? Que se note ahí el juego en equipo. Que se note el juego en equipo. Me encanta cuando sale el regalito este, ¿eh? Me encanta cuando sale que podamos tirar munición pesada. Que podamos tirar del gatillo de manera totalmente gratuita. Como yo suelo decir, ¿vale? Invita Barix. Barix, invita. Vaya, hombre. La verdad es que esta semana tendrán una semana que no vea con los fusiles de asalto. Ya que estaba ahí mencionando el tema, ¿vale? Aquí. Otros dos gratis. Gracias, gracias. Vale, aquí le está conectando la... Desconectando la número B. Número B, no. La B. Y bueno, venga. Aquí queda la C. Y prácticamente esta ronda ya se ha acabado. Así que nada. Segunda ronda de pachangueo. Bastante, bastante bien hecha, ¿vale? Recuerden, como vengo diciéndoles, no me voy a grabar más la primera. Bueno. Pasamos a tercera ronda. Bueno, gente. Que siga el tema. Seguimos con los poseídos. Y esta vez en el campo de batalla Vex. ¿Se acuerdan de cómo se llama el arma que tengo en la mano? Esta es el ciudadano nefasto. ¿Podremos volver a conseguirla a partir de este nuevo DLC? Podremos infundirla y más cositas nuevas para que no siga funcionando. Aunque no se pueda conseguir. Bueno. Ya se verán en futuro, ¿vale? En un futuro no tan, tan lejano. Comentarles también que... Joder, cómo está la peña. Aparte de eso de cómo está la peña, ¿vale? Lo dicho. Se me ha olvidado, como siempre, traerme las dichosas tres moneditas, ¿vale? Y que es hora de, ¿vale? Sacar la dichosa escopetita, ¿no? Porque la verdad, antes teníamos la ventaja activa de que las armas secundarias o especiales, como se dice aquí, hiciesen más daño. Pero es que... Ahora está puesta la de camorrista. Joder, gente, que me liáis. Que me liáis. Toman. La verdad es que esta escopeta para fundir enemigos está muy, muy bien, ¿vale? Todos aquellos que puedan ser, como por ejemplo... Joder, chavales, en serio. Uf. Todos aquellos que puedan ser, como por ejemplo, minotauros Bs, capitanes... Lo dicho, gente con mucha vida, con esta escopeta se puede ver reducida muy, muy rápidamente, ¿vale? Yo la estoy usando mal, sí. Lo sé. Y así va a seguir. Sí, lo sé. Y así va a seguir. Lo que me gusta de esta escopeta es eso. La cadencia y que sirve para reducir enemigos. Pero es que por lo demás... Es que por lo demás yo sigo prefiriendo el improperio, ¿vale? Yo sigo prefiriendo el improperio. A ver qué es el regalito que nos ofrecen. Porque a mí me gusta la munición pesada. Será esta vez lo que viene siendo el bazooka, ¿no? Ah, no, más munición pesada. Vale, estupendo. A liarse al tirar del gatillo, ¿vale? A liarse al tirar del gatillo. Tricky. Y tricky. Vale. Dos para afuera. Joder, cómo está la peña con menearme las cositas. No me seáis muy graciosos, ¿vale? Ya tengo la super pillada. Me van a matar, me van a matar. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Joder, no sé cómo no me han matado, ¿vale? Está muy, muy tocado. Muy, muy tocado. Como para que no me hubiesen matado, ¿saben? Estaba, vamos, más que tocado. Bueno, compañeros, ¿qué? Sí, me están haciendo bien. Digo yo que será después el objetivo VIP, ¿no? Matar al objetivo importante. Porque es que, vamos, a veces, lo he dicho, se repite esto de desconectar las minas y de hacerlas estallar. Bueno, venga. Vamos a la siguiente ronda. Bueno, cuarta ronda. Y sigamos en adelante, ¿vale? Ahora mismo, a todos nosotros, o a la mayoría de nosotros, ¿vale? Esto de hacerse lo que viene siendo el presidio en el nivel este, 41, debería hacerse una cosa bastante, bastante facilita. Pero cuando llegue el nuevo campo de batalla, ¿cómo será? ¿Será más fácil? ¿Será más difícil? ¿Tendrá más, digámoslo así, oportunidades y capacidad de sorprendernos que este? Bueno. Un poquillo más de variedad podríamos tener, ¿no, gente? ¿Les gustaría que, yo creo que sí, ¿no? Que subiese lo que viene siendo ese campo nuevo y el presidio, o hacerlo directamente los dos todas las semanas? Yo pienso que, bueno, puede ser, aquí tenemos a uno que quiere, ah, vale, hablar con el cuarto jinete. Yo pienso que sería buena idea, pues bueno, subir una semana al presidio, otro en nuevo campo, otro en nuevo campo, otra vez el presidio después. Lo dicho, tener siempre variedad, ¿vale? Vamos a ver. Otra vez las minas. ¿Han visto? Lo dicho, ¿por qué? ¿Por qué son tan parecidos los...? Bueno, ¿por qué son tan parecidos? ¿Por qué no se intercalan? Mejor. Otra vez, otra vez hay que ir a acercarse a las dichosas minas. Y, gente, por favor, ayuden. Que me ven ahí centrados todos y nada, nada y nadie. Gente, por favor, verán. Nos ganan, ¿eh? Nos ganan. No sé dónde están los compañeros. Vale, uno está un poquillo a su bola. Este ha tirado ahí el fuego. Vale, mientras permanezca dentro y me puede revivir, me haces el favor, ¿vale? Lo han cargado. Ya está. Es que no puede haber un puto gameplay mío donde abra la boca y al final me acabe tragando las palabras. ¿Se han fijado, no? Mira que he dicho, bueno, ya a todos nosotros o a la mayoría de nosotros se nos debe de hacer fácil esto. El presidio de los ancianos en el nivel 41. Y que sepan que ya mismo van a meter otra arena, así por el estilo. Nueva. Esta vez los compañeros están muy espabilados. Y pasa esto, ¿vale? Y pasa, nunca mejor dicho, y pasa esto. Joder, yo no voy a poner eso en el título, ¿vale? Entró en el presidio y pasa esto. Esto ya es tontería, ¿vale? Joder, qué coraje, ¿eh? Qué coraje. Yo no sé por qué abro la boca. Yo es que tendría que estarme calladito, lo dicho. Pero bueno, lo he comentado. Esa nueva arena y el presidio podría intercalarlas una semana a una y otra semana a otra, como vengo repitiéndome ya por segunda o tercera vez. Vamos a ver. Gente, por favor, espabilad, ¿vale? Que no vuelva a pasar lo de antes. Que es que vamos. Lo he dicho. No va a alargar la vida esto más por una tontería. Gracias. Bueno, lo han dejado muy tocaditos, ¿eh? Aquí el ciudadano nefasto haciendo, pues nada, cosas nefastillas. Que es lo que a él le viene a traer siempre. Hacer cosas nefastas. Yo la verdad es que antes me he expuesto mucho con la escopeta en un sitio donde había muchos... Poseídos de estos capitanes, ¿vale? Joder, con el autoequilibrio. Con el autoequilibrio, con el autopuntado. Sigue la bolita y no sigue el dichoso capitán poseído este de los cojones. Digo, sí, hombre, claro. Bueno, venga. A ver, ahora hay que espabilar, ¿vale? Ahora es que cuando hay que espabilar. En esta ocasión voy a tirar un bombazo ahí en donde haga farta. Seguramente ahí, porque es que vamos. Venga, ahí tienes, campeón. ¿Han visto? Si es que... Si es que... Que poquito me equivoco. Que poquito me equivoco. Venga, gente, que me va a pasar igual que antes. Gente, por favor. Joder. Mi equipo está por ayudarme, ¿eh? Me siento respaldadillo. Me siento respaldadillo. Respaldadico. No me tiráis más mierda de esa, gente. Joder. No, 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 no. Tienen todos buscándome. Vale. Ahí tiene. Vuela, campeón. La verdad es que la super la acabo de desperdiciar de muy mala manera, ¿vale? La acabo de desperdiciar de muy mala manera. Pero bueno, nada. No pasa nada. El siguiente jefe no sé cuál será. Así que no sé si es menester, guardar la supe o no. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Eh, espérate. ¿Cuál será el regalito de Variks? ¿Será otra vez munición pesada? Bueno, ya he puesto a hacer la gracia. Por mí podría ser munición pesada, ¿no? Ya que se ha vuelto a repetir lo dicho, desconectar las minas. Pero bueno, venga. Vamos a ver qué es lo que es. Yo juraría que tenía munición pesada por aquí por el suelo, ¿verdad? Cuando quieras iniciar la ronda, Variks, tú... Sin bulla. Ah, vale. Ya parece que, yo que sé, se ha dado cuenta de que estamos como esperándole. Eh, te he dado cuenta de que te estábamos esperando. Venga, ahí tienes unos pocos. Quita, quita, quita. Y este que... Y el falange este que viene de espalda, ¿saben? Y sin mirar. Digo, ¿en serio que así vamos? Sí, la verdad es que sí. La super la tendría que haber tirado ahora. Venga, bien, compañero. Bien, 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 bien. Pilla, 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 pilla para la super. Pilla. Ahí, bien. Esta vez se ha expuesto él. No me tenga que exponer yo siempre, joder. La super no la tiro, ¿no? No, la super voy a pasar de tirarla, ¿vale? Completamente. Vamos a ayudar. Vamos a meternos por aquí. Uf. Dale, dale, dale un cañonazo a aquel. Dale un cañonazo a aquel. Ahora fíjense cómo han salido las minas. Han salido prácticamente seguidas. ¿Vale? Desconectada por aquí. Desconectada por allá. Pues nada. Nos vemos en esta última ronda. Queda un enemigo por aquí. Suerto. Que nada, se la ha cargado el compañero. Lo he dicho. Última ronda. Bueno, última ronda. Y es el tal Kexis. Uf. Este me hace poca gracia, ¿vale? Porque como no nos andemos espabilados y le desconectemos sus trampitas. Nos basta todo el rato quitándola super. Haciendo ralentizarnos y esas cosillas que suele hacer este mamoncete, ¿vale? Joder. Cuidado con este tío. Y bueno, venga, nada. Eseme suerte. Tenía que haber guardado también la munición pesada. Ay, compañero que me parece que se ha tirado el cohetazo. Joder, chavales. En serio, tíos. ¿Qué habéis hecho aquí? Viene alguien detrás mía. No se crean que no me he dado cuenta, ¿vale? ¿Curo a los dos? Pues curo a los dos. ¿Por qué? Porque soy el mejor. Así de fácil. Vaya, me he quedado fuera. Me he quedado fuera. A ver dónde aparezco. Me he quedado bugazo. Bugazo. Me he quedado fuera. Y pasa esto, ¿vale? Y pasa esto. Joder. Vale. Menos mal. Uf. Uf, uf. Porque ya, lo dicho, ya llevo con una gilipollez ya es suficiente, ¿vale? Dos ya no me tienen a mi gracia. A mí no me tiene ya gracia. Dos. Vale. ¿Dónde está el kexis este de los huevos? Hasta aquí, no veas, tirando bolitas de esas a reventar, ¿eh? Vas a poner morado, chaval. Ahí tienes. Para ti y para tus compañeros. Para ti y para tus compañeros. Lo dicho, no veas, ¿eh? Cómo es el ciudadano nefasto, ¿eh? Vale. Tengo ya... Super mierda. Super mierda, ¿no? La super joder mierda. Y vamos a... Cuidado, cuidado, cuidado. Que al que no tengo que estar... Se la voy a tirarme para el... Mierda. La cago, la cago, la cago, la cago. Corre, corre, Manuel. Corre, corre, Manuel. Me queda muy poquito de vida, muy poquito de vida. Venga, que solo quiero morir una vez, ¿vale? Y lo dicho. Gilipolleces. Por lo pronto me han pasado dos nada más. ¿Quién está por aquí dando la vara? Aquí hay una serie de individuos que están dando mucho la vara. Vale, ahí tengo munición pesada. A lo mejor pillarla. Este fuera, este fuera. Joder. Caballero de estos poseídos. Mierda. El enemigo debe estar tras mía, ¿no? Lanzando las bolitas. Sí, mírenlo. Te puedes estar quieto, ¿no, campeón? Ahí tenéis. Granadita eléctrica para todos. Es verdad, pero que tengo el puto cuarto jinete. ¿Por qué no lo uso? Es que yo también tengo cojones, vamos. Es que tiene cojones en el asunto también. Lo dicho. Esto reduce enemigos prácticamente en muy poco tiempo y yo no lo uso. Y más ahora, ¿vale? Me estoy viendo muy agobiadito. Pero ya me agobio menos por la gente esta. Toma, champion. Aquí vienen más refuerzos. Y la munición pesada que había ahí. No había munición pesada por aquí. Lo he dicho. Qué manera de tongarme la vida, ¿eh? Qué manera de tongarme la vida. Ven, acércate, acércate. Sí, sí, sí. Acércate. Te tengo que decir algo. Te lo tengo que explicar. Y a ustedes también. Venga. Vale. Munición pesada. Hablando de la munición pesada, ¿vale? Hablando de la munición pesada. Lo he dicho. Qué malamente. Hoy no estoy muy... Hoy no estoy muy... Muy inspirado, ¿eh? Hoy no estoy muy inspirado. Joder. Hoy no estoy muy inspirado, ¿no? Ya me mato solo. No pasa nada. Hoy no estoy muy inspirado. Hay que decirlo. Normal que esté peleado con... Lo que viene siendo... La cazadora. La fusilidad de asarto. Cuarto jinete. Y el árbol este. ¿Por qué? Porque estoy agilico ya, básicamente. De tanto leche no querer repetirme. Ni nada por el estilo, ¿vale? Al final, pues... Cheque agua platanao. Nada más que con lo mismo. Toma. 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 Traga. 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 ¿No quieres palos? Pues toma. Toma palos. Uf. ¿Me lo he cargado? Sí. Básicamente, sí. Bueno, pues nada. Lo he dicho. Vaya, vaya, vaya presidio, ¿eh? Vaya, vaya presidio. Lo he dicho. Tendría que poner algo así como... Voy al presidio de los ancianos y pasa esto. Pero no, eso es para los jugadores de Call of Duty y esas cosillas. Bueno, lo he dicho. Lo siento, pero me van a tener que disculpar. Y como les digo al principio, ¿vale? En esta ocasión, lo que viene siendo los tesoritos de ley, no los voy a abrir. Vamos a dejar hasta tener seis o cuatro, por lo menos, para lo que viene siendo el titán. Y a ver si le sale ya la pechera poseída y lo que viene siendo la capa también. Aunque a mí me parecía que ya, la verdad, también lo que viene siendo la pechera me habían hecho el tongo, ¿vale? Yo creía que ya la tenía. Juraría que la tenía, vamos. Tengan cuidado aquí porque se pueden matar, ¿vale? Y no es plan. Y no es plan. Vamos. Y bueno, lo he dicho. Un capítulo un poquillo anecdótico. Un poquillo bastante. Cogemos por aquí, lo he dicho. Me tenía que haber quedado en mi casa, ¿eh? Me tenía que haber quedado en mi casa, ¿eh? Es que es increíble lo que me toca. Bueno, pues nada. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Lo he dicho. Capítulo bastante, bastante anecdótico. Lo que no me ha pasado aquí, no me ha pasado en ninguno de nosotros, ni vamos. Ni todos juntos.